El día viernes se tomaron dos testimonios y bueno, ahora la causa pasó al juzgado de control en virtud de la oposición de la defensa. El juzgado no tiene plazo para resolver esto, ¿no? El juzgado no, es un plazo ordenatorio, pero generalmente resuelven en forma bastante acelerada. Sobre todo porque se trata de una pericia. Sí, 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 sí. ¿Cómo marcha la pesquisa? O sea, sobre todo teniendo en cuenta que hay todavía algunas opiniones cruzadas a propósito de la posición de Eneas al momento del impacto y también de los posibles acompañantes o no que haya tenido más similares. Bueno, respecto a los acompañantes, surgió del testimonio de estas dos personas del viernes que bueno, declararon justamente que en el lugar del hecho vieron que el imputado iba acompañado de otras dos personas. Pero bueno, eso queda sujeto también a la investigación fiscal, ¿no? ¿Cree usted que esto les haría que tengan una responsabilidad, una coautoría? ¿Los comprende las generales de la ley a los acompañantes? Bueno, eso nosotros nos vamos a mantener dentro de lo que disponga la fiscalía. Entendemos que si puede haber habido alguna participación, va a surgir de los actos introductorios. Pero hay que ver en qué circunstancia, porque soy yo el que conduzco y a lo mejor te llevo conmigo y vos no podés influir en que yo me detenga. O sí, por eso digo, hay que ver con el curso de la investigación y de los días qué se determina respecto a estos acompañantes. Distinto sería que en el momento que lo encuentran a Massimino, la persona que venía en el auto sea la misma que estaba con Massimino. Ahí ya sería... Bueno, pero son todos supuestos. O sea, lo que hay que hacer es ajustarse a la investigación y ver qué surge de la misma. ¿Está conforme con el trabajo del fiscal? Sobre todo porque no está acá habitualmente, pero está conforme. Sí, pero se han cumplido todos los plazos normales y legales dentro del proceso. ¿Cree que restan muchas personas por comparecer? No, restan que las personas que declararon en sede policial confirmen o ratifiquen su declaración en sede judicial. Y bueno, sobre todo los que han ya declarado han ampliado cuestiones importantes. O sea que todo esto también va a surgir y va a servir para avanzar con el curso de la investigación. Que Agüero haya estado supuestamente tendido en la calle, ¿le limita o le da alguna posibilidad de defensa? ¿O cree usted que lo mismo se manejó con imprudencia y después...? Vamos a esperar a ver que se despidan las autoridades. Son cuestiones que surgen de la causa y no soy yo quien tiene que peinar el respecto.